Yo soy como periodista, respeto al trabajo de cada uno de ustedes, por eso estoy aquí, dando la cara, no tengo, no debo nada, fui nombrada por Mayra Salazar, días pasados a mi sorpresa también como la de ustedes, yo le entregué la agenda con otros fines que no tienen nada que ver con el señor Javier Jordán, nunca en mi vida he conocido a Javier Jordán, ni al señor Norero, ni a nadie involucrado en este caso. La agenda se la entregué simplemente por curiosidad de saber unas cuentas que se encontraban ahí que pertenecían a mi ex esposo, ya que yo quería un incremento de aumento de pensión alimenticia, ya que yo tuve un divorcio muy difícil y complicado con mi ex esposo Alan Senk. Esta agenda la encontré aproximadamente un mes antes de que yo fuera detenida el 19 de diciembre del 2022. Y lo único que yo hice fue darle la agenda y pedirle ayuda de forma informal a Mayra Salazar, diciéndole si ella me podía ayudar viendo si mi esposo aún tenía esas cuentas vigentes, si es que esas cuentas tenían dinero, ya que no sé cuánto tiempo la agenda estuvo en mi casa antes de que yo la encontrara. La agenda no se trata de una agenda o digamos que tenía números de teléfono, contenía información de alguien o tenía nombres como el señor Jordán o algo. Era una agenda de trabajo que contenía el diario operar de mi esposo, como decir, el día de hoy tengo que hacer un depósito, etcétera. Simplemente lo que me llamó la atención fueron varias cuentas que pertenecían tanto al gimnasio donde él trabajaba como le pertenecían a él. Y mi único favor a Mayra Salazar fue, averígame cuánta plata tiene, que quiero pedirle más plata a mi ex esposo. ¿En esas cuentas existió algún nombre adicional al de su esposo? Ningún otro. ¿Pero cuentas sin nombre o números de cuentas? Que pertenecían a las empresas relacionadas con él donde él trabajaba y administraba un gimnasio. ¿De dónde sale la versión de que estos serían los operadores de Jordán? Pregúntele a Mayra Salazar porque yo también quisiera saberlo. ¿Es que todavía teme por su vida? Yo no temo por mi vida. ¿En un video usted dijo en redes sociales? Eso lo dije en el año 2022 y justamente me ratifico.